¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Una nueva reacción a las palabras de los futbolistas tras la victoria del Atlético de Madrid por un gol a dos en el Benito Villamarín. Recuerda que tienes pospartido, que tienes rueda de prensa de Simeone y que ahora, como digo, vamos a ver lo que han dicho los futbolistas Nahuel Molina, Saúl Ñiguez y Antoine Griezmann sobre lo que ha ocurrido en el Benito Villamarín. Os abierto esta noche, habrá charla 11 de la noche en la plataforma morada, ¿vale? Aquí abajo, vete cogiendo sitio porque ahí estaremos para hablar un poquito del partido y de lo que nos espera y de todo un poco así que te invito si quieres a pasarte por ahí, ¿vale? Recuerda darle a like, suscribirte, activar la campanita, lo que quieras, me lo dejas como siempre en los comentarios y vamos ya sin perder más tiempo a ver lo que han dicho tres futbolistas del Atlético de Madrid sobre el partido de hoy. El primero, Nahuel Molina. El titular es, hemos conseguido una victoria muy importante. En el primer tiempo por ahí no nos encontramos muy bien nosotros, pero en el segundo tiempo salimos con esa gana de ganar, con esa gana de llevar los puntos a casa y bueno, por suerte se dio y fue una victoria muy importante. Esto nos da un envión anímico muy importante. Ganar en esta cancha contra un equipo tan duro como son ellos, nos da un envión muy lindo y como decía, un partido súper importante para nosotros en nuestra casa, con nuestra afición, así que esperemos darlo todo ese partido. Físicamente bien, a ver, obviamente la seguida de partido se acumula y es duro, pero nada, el club exige esto. El club exige seguir partido a partido y ir mejorando siempre. Es impecable, la verdad que desde que estoy acá y poder compartir con él fue siempre muy lindo y bueno, la verdad que me pone muy contento por él y esperemos que pueda seguir por este camino. Pues estas son las palabras de un Nahuel Molina que lo está haciendo bastante bien últimamente y está ya superando ese periodo de adaptación y está siendo cada vez más importante. Las clases particulares, entre comillas, de las que habla la prensa que le da Simeone a Nahuel Molina, aparte también creo su entendimiento ya así bien hablado con sus compañeros. El que para mí todavía no está, creo, del todo bien o no está a su nivel y me resigno a creer que todavía Saúl Ñiguez no puede tener un nivel interesante es el futbolista canterano, el número 17, Saúl Ñiguez, que ha hablado también en el micrófono del Atlético de Madrid y que el titular que sacan es todos estamos involucrados y eso es muy positivo para el equipo. Escuchamos las palabras de Saúl Ñiguez. Es una historia muy importante, muy trabajada, que al final nos pone contentos, porque al final cada vez estamos más cerca de lo que queremos, que ser un equipo, ser un equipo compacto, ser un equipo en el que todos los jugadores corremos más o menos los mismos kilómetros, los que estamos todos involucrados, los que juegan en el inicio, los que salen, luego te toca estar en el banquillo y luego sales titular, al final todos estamos involucrados, creo que eso es muy positivo para el equipo, poner eso de edificiar al míster, que eso es importante para todos y tenemos que entenderlo, que al final esto es un equipo que tenemos que ir todos a una y esa es la fuerza del Atlético de Madrid. Solo tenemos palabras de agradecimiento para todos ellos y sobre todo a los que se desplazan cada día con nosotros. Sobre todo darle la no buena, darle las gracias, porque al final es un chico que siempre viene a trabajar con alegría, con positividad, creo que al final es muy bueno para el grupo, gente así, ya no hablo dentro de lo deportivo, que al final habla por sí solo, pero como compañero, como persona, es impresionante y creo que es muy bueno para el grupo, tener gente de ese estilo y por eso le damos las gracias por que se quede con nosotros, muy contento de que esté muchos más años con nosotros. Pues muy contento de que esté muchos más años con nosotros, habla Saúl Ñiguez de un Antoine Griezmann que también ha hablado, recordamos, tercer máximo goleador histórico del Atlético de Madrid y actualmente, para mí, el futbolista con mayor relevancia e importancia del conjunto rojiblanco. Voy a subir esta cámara por aquí mientras veo todo esto, porque así se ve mejor. Venga, vamos allá, es que ha dicho Antoine Griezmann al acabar el partido de los micrófonos de Movistar. Victoria importantísima para vosotros, ¿no? Sobre todo era una victoria, o sea, era un partido en la lucha por la Champions, por la puesta Champions. Sí, yo creo también, habíamos perdido dos puntos, ¿no? Contra el Rayo en casa, entonces había que salir a ganar aquí, nos ha costado un poco al principio y... Yo creo que luego hemos trabajado muy bien defensivamente y pudimos hacer los dos goles, el segundo nos dio un poco de tranquilidad, pero luego la falta de Fekir, que ha sido impresionante, pues nos ha metido un poco en lío, pero es así, ¿no? Luchar, trabajar y sumar. Actuante, quiero preguntar por tus goles, llevas cinco ya esta temporada, el primero, lo has probado el gol olímpico, ¿no? Era la intención. Sí, es que la quería muy cerrada, fuerte, y al final pues hace falta un poco de suerte también, y es lo que le he dicho al árbitro, ¿no? Me faltaba un gol olímpico y ya está, estoy muy feliz. Bueno, un gol olímpico, pero con este sumas ya 100 en liga con el Atlético de Madrid, y te has convertido en el tercer jugador del conjunto colchonero, con más goles después de Escudero y de Luis Sargonés, vaya mitos. Sí, dos leyendas, intento hacer todo lo posible para mejorar, para ayudar al equipo al máximo, que sea trabajando defensivamente o con goles y asistencias, y nada, me encuentro muy bien y nada, seguir así. No sé si más feliz que nunca, pero ¿una de tus etapas más felices en el Atleti ahora, en este momento? Sí, yo creo que eso necesita el entrenador, eso necesita mis compañeros que estén a este nivel, y como he dicho, ¿no? Cuando he llegado voy a dejarlo todo en el campo, a trabajar y tratar de ayudar al máximo al equipo. Antoine, enhorabuena. Pues así están las palabras de Antoine Griezmann, que lo va a dejar todo por el equipo, y que de verdad, créeme cuando digo, creo que es el Antoine Griezmann más parecido al cuando se fue, ¿vale? Y que Griezmann se va a arrepentir toda su vida de haberse ido del Atlético de Madrid. Seguimos hablando ya, dos apuntes, empates de femenino y de filial, ¿vale? El empate del Atleti femenino, que falló un penalti para conseguir esa victoria, que fue en el día de ayer, en el día sábado 22, ¿vale? La alineación del Atleti, Lola Gallardo, Moraza, Bandonghen, Cintan, Menayo, Santos, Maitane, Vanini, Shea, Luzmila y Aji Badde. Y que, bueno, pues al final se empezó adelantando al Atlético de Madrid por medio de Vanini, empató Griez, pero ya digo, Luzmila falló ese penalti que condenaba a un Atlético de Madrid femenino, que si perdonas, ¿no? Era un poquito, he estado viendo reacciones, que si perdonas al final lo acabas pagando, ¿no? Y así está ahora mismo el Atlético de Madrid. Vamos a ver si está aquí la clasificación de la Liga F, la Liga femenina, pues va cuarto, ¿vale? Con 10 puntos, 15 Barça, 11 Levante, 10 en Madrid y cuarto el Atlético de Madrid también con 10. Si hubieran ganado, si hubieran puesto con 12 puntos segundas, ¿eh? Cuidado con la importancia de haber ganado ese partido, ¿no? Y rival importante también, el Madrid Club de Fútbol empatado, que era con el que ha empatado el Atlético femenino. Por otro lado, el filial esta mañana ha empatado también y, bueno, pues al ponerse un balón al palo, dicen que evitó el triunfo el Atlético de Madrid, que salió con Rodríguez, porque Iturbe estaba con el Atlético convocado con el primer equipo, Joel Arumi, Marcos Costis, Corral, Albert, Gismera, Sergio Guerrero, Jordi, Carlos Martín y Diego Bri. Y, ¿vale? Así que empate a cero del Atleti B, que si vemos la clasificación, creo que no se puede ver, no se puede, no está aquí, ya la buscaré, ¿vale? Ya la buscaré para deciroslo, pero era contra el líder, ¿vale? Contra el líder y, bueno, en fin, hay que seguir mejorando, pero por lo menos se ha sumado contra el líder, que creo que también es muy, muy importante. Así que hasta aquí, mi gente, solo me queda despedirme, emplazaros esta noche o si no, mañana por la mañana la tendréis aquí en el canal La charlita de la plataforma morada, que le des like, que te suscribas, y lo dicho, nos vemos luego. Adiós.